Objetos cotidianos en Náhuatl, variante Sierra Negra de Tehuacán, Puebla. Xipatlani, suscríbete, comenta y comparte nuestros videos. Hola amigos, el día de hoy les traemos un nuevo video. Acerca de algunos objetos cotidianos en lengua náhuatl. Recuerda darle me gusta a este video, dejarnos un comentario, compartirlo y suscribirte al canal. Comencemos con el video. Sin duda algo que está presente en nuestra vida cotidiana es la ropa. Y ropa en náhuatl se dice tzotzoli, tzotzoli, tzotzoli o únicamente tzotzol, 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 nikpacas no tzotzol. Lavaré mi ropa. Nikpacas no tzotzol. Algo que sin duda es parte de nuestra vida cotidiana es nuestro calzado. Y para referirnos al calzado en náhuatl decimos cactli, 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 cactli. Estos pueden ser huaraches, zapatos o cualquier tipo de calzado. Yancuiquen no cactua, yancuiquen no cactua, yancuiquen no cactua. Son nuevos mis zapatos o huaraches. Llegada la noche y para poder tomar un buen descanso siempre requerimos de una almohada. Y almohada en náhuatl se dice tzompali, 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 tzompali. Yamanik tzompali, yamanik tzompali. La almohada está suave, yamanik tzompali. Y para completar ese buen descanso con tu tzompali, siempre debes acompañarlo con una buena cobija. Y cobija en náhuatl se dice tzompali, 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 tzompali. Nikpacas no tzompali, nikpacas no tzompali. Yama, lavaré mi cobija. Recuerda que en estos tiempos de pandemia, es muy importante lavarse correctamente las manos. por ello es importante utilizar jabón, y jabón en náhuatl se dice Shapo, 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 Shemomashapote, 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 enjabónate las manos. Otro objeto que sin duda es parte de nuestra vida cotidiana es el peine. Y para decir peine en náhuatl decimos, Shikawastle, 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 Onigpolo no Shikawas, Onigpolo no Shikawas, Onigpolo no Shikawas, Perdí mi peine. Haznos saber en los comentarios que te ha parecido este video, recuerda compartirlo, darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. De igual manera, nos gustaría saber, que otras cosas te gustaría aprender de náhuatl, escribir en los comentarios, para poder seguir realizando más videos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.